Los temas de la sociedad, lo que preocupa a la opinión pública, están en la Agenda Nacional. Bueno, hoy nos va a ayudar a hacer la Agenda Nacional un amigo que decidió traer gente que hable y no me esfuerce a hablar a mí, Mariano Causino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Bueno, Mariano ha estudiado en Suiza, en Gran Bretaña, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, cumplió tareas como director del Instituto de Estudios Políticos, fundador y vicedirector de la carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas y de Gobierno, director de Relaciones Internacionales, ha presidido la Asociación de Dirigentes de Empresas, en fin. Y además, es un fino analista político que nos dirá qué espera para el 28 de octubre. Bueno, yo creo que en las elecciones del 27, y vos preguntás qué va a pasar con Argentina el lunes 28, porque la elección en realidad ya ha sido sustanciada en el 11 de agosto, es decir, en la tendencia general de la elección, que marca una derrota importante y profunda del gobierno, ya eso está confirmado, esa tendencia aparentemente no se va a modificar, sino que lo que está en duda es cuánto se va a profundizar. La pregunta es qué va a ocurrir con la Argentina a partir de eso, porque además del proceso electoral, aquí se plantea un nuevo interrogante con respecto al proceso político, que es la salud de la Presidente de la República, si va a estar en condiciones de retomar el poder, cuándo, de qué manera, con qué intensidad, con qué atención, porque no hay información al respecto. La información ha sido escueta y poca, desde que ella volvió a la Quinta de Olivos no hubo más partes médicas. No hay información que es un principio republicano básico, el rendimiento de las cuentas a la sociedad, y tampoco se cumple con algo que, acá hay un desuso, que era que antes los presidentes, para las licencias, tenían que pedirle permiso al Congreso, lo cual da un sentido republicano, una dependencia hacia otro poder, no la presidencia absoluta, casi como una emperactriz, es como me gusta llamarla mía Cristina Fernández de Kirchner, porque ahora el gobierno lo tienen su regente, Máximo, y Zannini su especie Rasputín, ¿no? En la sombra. Sí, hay enormes dudas sobre quién toma decisiones, si es que se toman decisiones, el gobierno parece compartimentado, y bueno, siempre en estos casos sobrevuela el fantasma del posible vacío de poder, ¿verdad? La economía, por otra parte, es mitad del vaso lleno, mitad vacío, por un lado, la economía evidentemente no está tan mal como para, si la economía estuviera muy mal efectivamente con esta situación política, estaríamos volando por el aire, pero hay problemas... Yo creo que hay una cierta complicidad en la oposición y en los analistas económicos, entre otras cosas porque erraron pronósticos en los últimos años varias veces, pero la economía está peor de lo que se dice. En idea, el empresariado expresó la semana pasada, y los economistas, más un deseo de que la cosa llegaría normalmente al 2015, que algo que se verifica en la realidad. Primero, porque no consideran el vacío de poder como una variable económica. Segundo, porque aparece esto del dólar. Y tercero, porque aparecen los imprevistos, como el accidente, la estructura de un Estado que ha crecido, y voy a usar una frase que te pertenece, un gasto público desmesurado, que ha crecido, como demostró la Nación ayer, a ocupar el 60% del PBI, a un Estado que está ausente en los hospitales, en la seguridad de las calles, en la lucha contra el narcotráfico, en la educación, en la justicia, en los problemas que vemos en los transportes. Hay más gasto público, pero no hay menos Estado. Y esta es la crisis inevitable, me parece. Por supuesto. Bueno, el tema económico, hay dudas sobre si la situación económica es grave, muy grave, o relativamente grave. Lo que no das para piloto automático. No, no, no. Depende como uno lo vea. Hay problemas que se acumulan, que se demoran, y que nadie los puede resolver, o nadie sabe resolverlos, o hay visiones contrapuestas. Después, el tema estructural del gasto público es un problema serio que tiene la Argentina, porque, como vos bien decías, el gasto público ya supera el 50% del PBI. Porque las mediciones estas que salieron de 45 puntos apuntan, si yo no me equivoco, al gasto público derivado de la acción del gobierno federal. Pero si uno le suma la presión impositiva provincial y municipal, tasas, etc., debe ya superar claramente el 50%. Quiere decir que uno de cada dos pesos que circulan en este país se lo lleva el Estado. A cambio de eso, no te da nada. Es una presión impositiva equivalente a la que existe en los países nórdicos, por ejemplo. Claro. Donde el Estado a uno le da prácticamente todos los servicios públicos. Uno puede estar de acuerdo o no con esos modelos de sociedad. Pero, evidentemente, es un estatismo con Estado que funciona. Acá tenemos estatismo, no tenemos Estado, tenemos gasto público y no tenemos funciones públicas. Porque el Estado kirchnerista, después de 10 años de gobierno, da peor seguridad, peor justicia, peor educación, peor salud. Hay menos cumplimiento de la ley. Entonces, en realidad, lo que hay es menos Estado. Porque el Estado es el monopolio de la fuerza. Es decir, hacer que la ley se cumpla. Que haya una prevención al delito y que si el delito tiene lugar, sea reprimido como corresponde. Bueno, en ese sentido, una de las cosas más patéticas que nos dejaron la última semana ha sido este recrudecimiento de la violencia. Sí, en toda la campaña. En toda la campaña, en la política, en el fútbol, en el narcotráfico, las 190 muertes en Rosario, que aunque uno no le puede echar la culpa al gobierno socialista de Wiener Bonfatti, alguna responsabilidad en esta cuestión deben tener. Porque es un fenómeno creciente de la última década, sobre el cual el Estado provincial no ha podido hacer nada. Los problemas en Córdoba, de una policía también infiltrada por el narcotráfico. Los problemas en el fútbol y de vuelta en Rosario, donde un chico de 13 años lo balean por llevar la camiseta de Rosario Central, dos personas que pasan en moto con camisetas de Niels, o al revés, mejor dicho. Bueno, esta debe ser la campaña más violenta, o por lo menos en estos últimos 15 días, desde el 83. Por supuesto, la campaña de 1985 tuvo hechos complicados. Cuando se la pena salía de la democracia, vos recordarás mejor que yo esos episodios que había de amenazas de bomba en colegios de la ciudad de Buenos Aires. Acción de calapintada psicológica muy fuerte. Pero todavía el poder militar tenía fuerza. Pero ya como campaña, en este último mes, en esta última etapa de la campaña, hubo episodios. El episodio de Massa es un episodio complicado. Según gente que ha estado ahí, me dijeron que fue más complicado de lo que realmente se cree que fue. Por supuesto, ellos no han querido victimizarse excesivamente, porque no es lo que corresponde. Pero el gobernador, por ejemplo, ni siquiera lo llamó a Massa, ¿no? Una cosa rara en él, porque es un hombre correcto en sus formas, pero con Massa parece que no. Hubo un problema, el problema de Santa Fe fue gravísimo, por supuesto. En Milagro Sala tuvo un episodio complicado esta semana. Córdoba tuvo problemas de la policía. Acá sobrevuela permanentemente el avance del narcotráfico en la Argentina. Que la Argentina es un colador. Y acá volvemos a lo que decíamos antes. No hay Estado. Porque no hay radares, porque la gendarmería te la pasan al Gran Buenos Aires, porque cambian la función. Un disparate. La gendarmería en el Gran Buenos Aires es un disparate y ha demostrado ser ineficiente. Por supuesto. Y además van a terminar corrompiendo a la gendarmería, que se la tenía como una de las fuerzas menos. En la Argentina parece que empleamos parches para corregir cosas que tendrían que tener soluciones. Por supuesto. Ahora, lo grave de todo esto es que el gobierno, el kirchnerismo, sigue hablando del poder como una cosa ajena. Esta gente gobierna hace 10 años y medio, prácticamente. Llevan tres gobiernos. Uno de Kirchner, uno de Cristina y medio gobierno de Cristina. Están en el poder hace 10 años y hablan del poder como una cosa ajena. Ellos hablan del poder, de las corporaciones como si ellos hubieran recién llegado y no se desencargo de la situación. Acá el problema de seguridad, responsabilidad, en primer lugar, del gobierno de las provincias que la manejan en la enorme mayoría son kirchneristas y después del delito que debe ser combatido en materia federal es responsabilidad del gobierno nacional. Entonces, acá no se pueden hacer más los distraídos. El sistema ferroviario es un desastre. Tuvieron 10 años para corregirlo. 10 años de los cuales 7 u 8 tuvieron crecimiento económico. No se le puede seguir echando la culpa a la herencia de la década del 90 porque se fue hace 15 años del gobierno. Si en vez de subsidiar a los ricos, si en vez de subsidiar a las líneas argentinas, si en vez de darnos el fútbol para todos que no es para todos, si en vez de hacer una cantidad de cosas en las cuales dirigieron el gasto, si lo hubieran indicado al sistema ferroviario, ya lo podrían haber cambiado 100%. Mariano, antes de cerrar este bloque y le anticipo a la audiencia que Mariano Cucino me va a acompañar a todo el programa, me queda el tema de Daniel Scioli. ¿Podrá Daniel Scioli que recorrió 8 distritos del Gran Buenos Aires buscando evitar que los intendentes fuguen, retener algo y evitar que la derrota sea más catastrófica? Creo que ahí se juega a su futuro. Sí, bueno, esto se va a saber cuando se producen los resultados, pero la información que yo tengo es que el gobernador Scioli estuvo el día martes con varias personas, con algunos periodistas, con algunos asesores que me comentaron, no puedo decir quién es, pero me han comentado que lo vieron preocupado, que lo vieron por primera vez tomando conciencia de que la situación, que las encuestas le estaban revelando que la derrota va a ser importante inclusive en el interior, que hay una ola de protestas, Van Der Koe escribió algo de esto el día miércoles, que la ola anti-kisnerista va a ser profunda y bueno, para Scioli es un problema porque Scioli pretende ser el heredero del kirchnerismo o del peronismo oficialista, pero si ese kirchnerismo oficialista está muy dañado en la provincia de Buenos Aires y además en el interior tiene derrotas importantes, bueno, arranca complicado. Y además por su cabeza pasará si tomó la decisión correcta o incorrecta el día que apunta al borde cerrar con masa lo que hubiera significado game over para el kirchnerismo, el final del juego, digamos. Si esa decisión que estaba basada según lo que él dice en evitar una crisis institucional y política es acertada, ahora, si la crisis institucional y política se va a producir igual, Scioli se había inmolado inútilmente, digamos, ¿no? Sí, yo lamento por parte de él porque considero que es una persona valiosa en la política argentina que haya por su afán de mantener la institucionalidad y de no hacer una cosa irresponsable que quede pegado a un gobierno que lo ha maltratado durante 10 años, eso realmente me da en un cierto sentido es admirable desde el punto de vista humano, pero también desde otro punto de vista uno puede decir, bueno, pero ¿para qué hace todo esto? porque ahora en el momento de la derrota cuando hay que poner la cara, cuando hay que repartir las pérdidas lo usan a Scioli pero cuando era todo triunfo cuando estaban con el 54% le pusieron a Mariotto para volverlo loco cuando tenían el 54% no le querían pagar los sueldos cuando tenían el 54% le demoraron el pago del aguinaldo cuando tenían el 54% decían que no era leal que no ponía el hombro que Diana Conte dijo que no era kirchnerista bueno, entonces la verdad es que esa situación de que cuando a uno en la fiesta lo excluyen y cuando hay que pagar la cuenta y lavar los platos lo llaman y le dicen Daniel Benique que hay que lavar los platos bueno, veremos quizá tiene razón él hacemos una pausa acá Mariano vamos a conversar con Julio Bárbaro que está presentando su libro después vamos a hablar de tu libro que también está siendo presentado y después te voy a contar algo sobre eso de incendiar la provincia de Buenos Aires y si se te incendia la nación algo que me contó Sarguini muy interesante chau ¡Gracias! ¡Gracias!